Vente conmigo y haremos Vente conmigo y haremos Y una chocita en el campo y en ella nos meteremos Y una chocita en el campo y en ella nos meteremos La guitarrina, ya la guitarrina Su padre le va a comprar y que para feria un montón de lina Su padre le va a comprar y que para feria un montón de lina Era mi primita hermana y una linda calotera Se manda a hacer un vestido y no le paga la costurera Un rego marcado Un rego marcado Con la hora y los minutos del mar paguito que tú me has dado Al pasar por la campana Lo primero que se ve Un guardia tocando un pito Y en la manita un papel Dame dos pesetas No me da la gana Cogente del brazo Vamos patriaña Ay, qué rica está la gamba Mari, loli, mariata Ay, qué rica está la gamba Mari, loli, baila Baila con aire Tu mariola era yo con el fraile Tu mariola era yo con el fraile Amor y la gamba Aina, aina, la gamba Y ahora sí que lo paso yo Por debajo de tu barcón No se vaya después de ella A mí me mande a San Juan de Dios Si tú quieres bailar la rumba Con la pata atrás Si quieren saber Si quieren saber Lo paso que voy Lo paso que voy Ven detrás de mí Que a triad La bojilla a triad La bojilla a triad Tú lo quitas y yo lo pongo Tú lo quitas y yo lo pongo Un cartel por la esquina Y al pasar por la calle La paro Una vieja a mí me llamó Y me trajo una tijera Comamos culatón Y el amulajón Y el afilajón Que afilacusillo Y afilalaba Que traigo la piedra Mi niño le gusta La papa con arroz El mario El mario TIA Un marido Un marido ¡Suscríbete! ¡Gracias!